La del otro lado. Se cierra y se manda. Cada vez que despertaba, volvía a preguntar a la otra señorita, y una de repente me dice, ¿ahí que van para aquí? ¿Qué es tranquila? Tu guagua nació muerta. Pero es como señorita, si yo estaba preguntando, y me han dicho que está bien, mi guagua está bien, que está sanita, que pesó 3 kilos. Ya me dijo, deja de molestar, y ahí me incitaron otra vez. Acá habría operado una metodología de que privan a madres o a familias de los hijos recién nacidos, de sus hijos o hijas chicos, y estos son trasladados fuera de Chile, en una especie de una empresa de adopciones irregulares, por así decirlo. En un tubito, pensé que aquí es donde yo tengo que echarlo.